Seguimos conversando con el licenciado Román Jaques, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo y juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral. Hablábamos en el bloque anterior del debate y de la necesidad de la ley electoral, pero también dentro de lo mismo, antes de salirnos del debate de esta semana, el que ha traído muchísimos comentarios por parte de todo el mundo. El que vio el debate, y a pesar de que usted dice que fue corto porque debió debatirse un tema por día, se sintió la carencia de preparación por parte de los candidatos. Si ahí yo pudiera salvar a alguien, yo, Lorena Isolano, sería Pelegrín Castillo, con toda la honestidad. ¿Qué le pareció a usted las exposiciones, aunque breves como usted las menciona, pero las exposiciones o las respuestas a las cuestionantes que se le hacían en el debate a los candidatos? Muy bien, usted sabe, como lo dijo al principio de nuestra presentación, que nosotros tenemos una condición constitucional que quizás nos impide entrar en la profundidad que usted prefiere como periodista y conductora, pero sí voy a hacer unos comentarios generales. Claro. Yo entiendo que los niveles de profundidad como objetivo electoral, reitero, como decía Sergio Tullo Castaño Guzmán en su exposición, los debates electorales son un reality show donde el origen fundamental es que la ciudadanía conozca de temas controversiales, de los dos candidatos o candidatas o tres o cuatro o cinco, la posición de cada uno respecto al mismo. En este debate que se realizó solamente hubo debate, creo que en uno o dos temas, que fue el tema del muro y fue el tema sobre un aspecto fiscal, donde el candidato Atuay de Camps contradijo a Elías Huesín Chávez. Fueron los momentos donde real y efectivamente podemos hablar de un enfrentamiento, de un debate en el ideal lógico y electoral del debate electoral. Aquí... En otros casos, reitero, fueron exposiciones, yo no voy a hacer juicios de valor de quién lo hizo bien o quién lo hizo mal, pero el debate tiene la ventaja y la desventaja siguiente, que suele ocurrir que por detalles elementales, que a veces son inadvertidos, un candidato que no tenía niveles de ser reconocido, pues pasa a ser conocido, aunque quizás no valorado positivamente. No sé si me voy a entender. Claro. ¿Hay alguna forma de preparar un candidato correctamente para un debate electoral? Y dígase, por ejemplo, porque en lo que he podido investigar y conocer, a un candidato fuera de aquí, y voy a irme al caso, que no me gusta hacer la comparación, pero Estados Unidos, te chequean hasta el tipo de corbata, la camisa, el color de los zapatos, si va a ser muy brilloso, si no va a ser, cómo te tienes que parar, cómo tienes que mover las manos, todo eso antes de llegar a la respuesta, a la pregunta que se te haga. ¿Cómo se prepara un candidato correctamente para un debate electoral? Fíjese bien, eso es uno de los aspectos que todavía la República Dominicana, desde el punto de vista de los candidatos, no hemos llegado ahí. Un debate electoral para un candidato ir en otros países es un proceso técnico, científico. No, se calcula los gestos, el color, se calcula, se hacen estudios científicos de qué palabras usar con una investigación científica social, económica, desde el punto de vista de la metodología de la investigación. Es así. Lo que ocurre es que estamos haciendo ensayos, ensayos. Y otra cosa también que, en qué medida yo debo responder o no preguntas, porque a veces un silencio habla más. Mejor prefiero no contestar porque mis hechos hablan. Entonces, pudiéramos decir que fue inteligente la dimisión o el rechazo del presidente Danilo Medina de faltar de ausentarse en estos debates. Porque si para él, tal vez siendo el presidente de la República, tendría que ir como candidato, quitarse tal vez un momento la toga de presidente para convertirse en el candidato en ese momento, iba a ser tal vez un poco contraproducente o le iba a poder restar puntos. ¿Esto fue inteligente o no el haber declinado de la invitación a este debate? Yo digo dos cosas sobre eso. Primero, que es un derecho que le asiste. Asistir o no asistir. La conveniencia o no, le dirán los estudios científicos que de seguro han hecho. Tanto los que fueron como los que no fueron. ¿En qué medida esto me benefició y en qué medida me perjudicó? Lo segundo es que sí, lamento, que el debate electoral no estuviese completo. Porque eso le quita méritos a una institución electoral científica de mucha valía y que yo espero que para las próximas elecciones del 2020 el debate electoral sea legal y que todos y todas estén ahí debatiendo temas puntuales y que no sea zancochado. Ahora, y volviendo al tema anterior que usted planteaba, tenemos más de 15 años con una ley electoral que todavía no se termina de promulgar. ¿Qué le hace falta a la República Dominicana, al Congreso, para que promulgue esa ley? Y yo digo, dentro de mi parte, para mí es voluntad política. ¿Qué según usted cree que le falta a esa ley para ser promulgada? ¿Vale el endoso adherirse a posiciones? Bueno, en este caso... Yo quiero, voluntad política, pero yo voy, soy más ambicioso. Yo estimo que lo que debe aprobarse y lo que hace falta en la República Dominicana no es simplemente una reforma a la ley electoral. Una ley de partidos políticos, de garantías electorales, una ley que regule los debates electorales, una ley que rediseñe el sistema electoral dominicano, dándole fortaleza a la democracia, obligando a los partidos políticos a ser democráticos internamente. Todo esto, no en una ley electoral, sino en un código electoral. Estamos lejos de eso. Que agrupe toda la normativa relativa a los temas. Estamos lejos de tener eso en nuestra República Dominicana. Bueno, yo creo que en los próximos, después de las elecciones, hay un compromiso, que por lo menos es lo que he visto en los medios de comunicación, de que todos los sectores políticos están con testes en aprobar esta reforma electoral. Que yo espero que sea integral y que no sea... Cortada. ...por pedacitos ya está bueno. Ahora, Román, hay un tema también. Nosotros estamos ya a ley de unos 20 días del proceso electoral. Ya el 15 de mayo está en su cuenta regresiva. Estamos los dominicanos con la madurez necesaria para evitar las situaciones de conflictos que se daban anteriormente. Está la tecnología acorde. Estamos con los mecanismos correspondientes correctos para que se dé un proceso no solamente democrático, sino sano, saludable, donde el que gane, gana hoy, se celebre, y el que pierda reconozca la pérdida y le dé aquí esencia al ganador. Eso es lo hermoso de la democracia, las elecciones. Yo creo que la República Dominicana y la Junta Central Electoral han hecho un buen trabajo desde el punto de vista de la automatización de todo el proceso. Hay que aclarar, hay una confusión, muchas personas creen que es el voto electrónico. No, no es electrónico el voto. Lo que es electrónico es el proceso que sigue después del voto electrónico, el escrutinio o el conteo, para que se entienda. Una cosa es el voto electrónico, que sí tiene ensayos muy importantes de la Junta Central Electoral. Hago el recordatorio de que la Universidad Católica Santo Domingo, en las elecciones de la Asociación de Estudiantes de Derecho, el año pasado, estrenó por primera vez en el país el voto electrónico. Ese sí fue un voto electrónico, porque el voto electrónico no necesita un escrutinio conteo, es automático. Es que los resultados son, es como un cajero automático, donde tú votas, te da un recibo y tú lo depositas en una urna. El cotejo, que es lo que se está exigiendo ahora, que se le exigió a la Junta Central Electoral un 3%, de que, explico, ¿qué es la automatización? Usted vota igual, como siempre ha votado, con su boleta física, en papel, su marcador, y marca por el partido de su preferencia, en las tres boletas. Ahora bien, después de ahí, el conteo se hace por un escáner. Es como, para que la gente lo entienda, cuando los bancos cuentan las papeletas, que pasan y le da el número, entonces eso automáticamente te da los resultados, pasa y no hay que contarlas físicamente, porque entonces estaríamos haciendo un doble trabajo, estaríamos duplicando esfuerzos. Entonces, yo creo que en la República Dominicana, así como los bancos confían en los cajeros, no sé si me voy a entender. Claro que sí. O sea, los bancos confían en los cajeros, dejando ahí el dinero, y nadie dice nada. Es verdad que hay excepciones, y hay países donde lo que se ha criticado es el voto electrónico, pero el escrutinio es muy seguro. Claro. Además, la Junta, reitero, los partidos políticos le pidieron un 3%, creo que la sociedad civil había hablado de un 10%, y la Junta dijo, no, vamos a contar un 15%. Eso iba a decir, porque hay un grupo de la sociedad que dice, algunas partes de la sociedad, que quieren que se haga un conteo manual. Ese porcentaje, ¿cuál sería el correcto establecido? El que la Junta mencionó del 15%. La Junta está ofreciendo más de lo pedido. Más de lo pedido. Ahora, el debate está en que, ¿quién es que tiene que elegir al azar, o aleatoriamente, ese 15%? Yo creo que entrar en ese debate es crear, eso es parte de la democracia. Parte de la democracia. Me puedo contaminar más adelante, mejor lo dejo ahí. Román, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que la Universidad Católica Santo Domingo cuenta con profesionales como usted, que están trabajando arduamente. Esos son estos primeros ciclos, como usted decía, de la academia. Se está trabajando para que se siga desarrollando, para que tanto los estudiantes como quien lo percibe fuera, a través de los medios de comunicación, sepan que hay personas que están trabajando para desarrollar diversos temas, todos de sumo interés para la sociedad y que van en el mismo tenor, en el desarrollo de todas las partes, porque es lo que quiere nuestra República Dominicana. Gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación y por aclararnos ciertas dudas, por compartir con nosotros sus conocimientos y esperamos que pueda volver nuevamente. No sé si hablar del voto electrónico, si hablar del Tribunal Superior Electoral o de la misma Universidad Católica, pero sí lo esperamos. Muchas gracias. A usted. Señores, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos en la parte final de lo que pasó en siete días. Señores, seguimos en lo que pasó en siete días. Hoy nosotros hemos tratado de diversas formas de analizar lo que ha pasado en esta semana con lo que fue el primer intento o la primera muestra del debate electoral. Hoy nuestro invitado central nos viene a presentar la perspectiva de este y otros puntos. Él es el licenciado Román Jaques, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo y juez suplente del presidente del Tribunal Superior Electoral. Bienvenido Román Jaques, ¿cómo está usted? Saludos, un placer estar con ustedes. Es verdad, yo primero tengo que hacer un paréntesis. Este caballero también, yo estudio en la Universidad Católica Santo Domingo y es el hombre que resuelve todos los temas con relación a lo mismo de derecho, de diplomacia, el hombre que vive atendiendo a los estudiantes para que les vaya mejor. Bienvenido a lo que pasó en siete días, Román. Y lo primero que nosotros quisiéramos abordar dentro de esta perspectiva suya es el tema del debate. En la Universidad Católica se vienen gestando hace tiempo unas conferencias que prepara usted, que preside usted junto con un equipo de la universidad, llevando a los candidatos. En esta última o la penúltima que se hizo era una conferencia justamente con el tema del proceso presidencial, a los principales candidatos, los candidatos a la presidencia. ¿Cómo se organiza o qué es, cómo podemos definir un debate electoral? Muchas gracias. Primero, contextualizando tu primera parte, la Universidad Católica Santo Domingo y el Grupo Santo Tomás Moro, que preside Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, coordinaron el pasado cuatrimestre, enero ahora, concluyendo recientemente, una jornada titulada Democracia y Elecciones con ocasión de las elecciones que se celebrarán el próximo 15 de mayo. En esta actividad se materializó lo que se llamó diálogos con candidatos y candidatas presidenciales, o diálogos presidenciales, donde siete de los ocho candidatos hicieron acto de presencia por la Universidad Católica Santo Domingo, bajo la coordinación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y de la Facultad de Ciencias Económicas, con la intención de que los candidatos presentaran a la comunidad académica y a la comunidad en sentido general su propuesta de gobierno con énfasis en los derechos fundamentales. Se hacía una exposición de unos 30, 40 minutos y después los estudiantes, con la moderación de Nelson Espinal Vais, experto, estudiado en Harvard, en mediación, pues hacían las preguntas correspondientes. Era una actividad sin precedentes, desde la academia, donde los candidatos dialogaban su plan de gobierno con los estudiantes y la comunidad jurídica. Ahora bien, ¿qué ocurre? Con relación a los debates, nosotros como universidad planteamos de que el debate electoral, como tal, debe nacer en la academia. como ente neutral, como ente cientista, como centro de pensamiento y del debate de las ideas. ¿Por qué a veces los candidatos y candidatas muestran resistencia a ir a un debate electoral? Porque normalmente quienes convocan tienen algún tipo de interés y vienen los conflictos de intereses y por eso, desde la Universidad Católica Santo Domingo, abogamos para que ese debate se realice desde la academia. No la academia como un local, no. La academia como el centro de la convocatoria y el centro del debate. Entonces, lógico, nosotros comenzamos esto en enero. El 27 de enero comenzó con el licenciado Pellegrin Castillo. ¿Qué ocurre? Esto es una plataforma para ir sensibilizando a la ciudadanía y al pueblo dominicano que no tiene una cultura del debate electoral y que tampoco tiene la cultura los políticos partidistas de la ejecución efectiva de un debate electoral. De ahí que la semana pasada o esta semana se realiza el primer debate electoral televisado formalmente. Nosotros entendemos que la idea primaria es válida. Pero en definitiva... ¿Lo considera un debate eso que pasó? No, no creo que tenga todas las condiciones de lo que se conoce internacionalmente o se exige internacionalmente para un debate electoral. ¿Cómo sería entonces un debate electoral televisado? Porque nosotros estamos acostumbrados así internacionalmente y ahora en proceso de elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, a estar viendo constantemente los debates. Esta misma semana uno de ellos se presentaba y son situaciones de mucha confrontación, de muchos roces y donde un candidato y otro se dicen de todo dentro del mismo. ¿Esta es la forma correcta de hacer debates? Muy bien. Fíjense, esa jornada que yo le mencionaba anteriormente concluyó con un congreso que se llamó Democracia y Urnas Electorales. Ese congreso tuvo 12 ponencias. Una de esas ponencias era comunicación, debates electorales y elecciones que dictó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FIJUS. Y él decía en su ponencia que los debates electorales son en definitiva aquí y en China, en un lenguaje sistémico, ¿no? Son un show mediático, un reality show. ¿Qué ocurre en República Dominicana con lo que se realizó? Que usted va a Estados Unidos y ve un enfrentamiento bipartidista. Por eso fluye el debate. Aquí se presentan siete de ocho candidatos y candidatas y no puede fluir un debate. Se convierte en una exposición excesivamente breve de tu plan de gobierno en un tema particular. en todo caso debió hacerse por día. Es decir, si los organizadores del debate electoral planificaron siete ejes temáticos, es decir, siete temas para debatir y lo hicieron en dos horas prácticamente todos con siete candidatos por la cantidad pluripartidista que caracteriza la República Dominicana por lo menos en estas elecciones o es lo que se presenta. ¿Qué debió ocurrir? Debió hacerse un debate por tema en un día. En un día. Por ejemplo, justicia. Dos horas para que los candidatos debatan tu parecer sobre la justicia, pero donde hay coincidencias porque ¿qué ocurre? que todos los que fueron y todas están en la oposición. Normalmente tú debates con el que te lleva a la contraria inmediatamente. Entonces, ¿cuál es tu enemigo natural políticamente hablando? Pues el que está en el gobierno, precisamente el que se excusó y no fue. Se excusó y no fue a este primer debate electoral televisado, pero tampoco fue al ciclo de conferencias que hizo la Universidad Católica Santo Domingo y a mí me gustaría saber si él presentó una excusa para ausentarse también dentro de esto. De los ocho candidatos, el único que no fue a la Universidad Católica fue el presidente Danilo Medina y en este caso no iba a tener los otros aspirantes dentro o en su lado, iba a estar solo. ¿Qué dijo él o qué excusa presentó en este caso? al presidente Danilo Medina como candidato presidencial del partido de la liberación dominicana se les remitió una comunicación con la siguiente modalidad. Después que todos los demás candidatos tenían fecha y hora porque eso estuvo organizado desde enero se consensuó con cada uno de ellos entonces se le mandó la comunicación invitándole a que en la consideración de su agenda que eligiera un día que no chocara con los ya establecidos y se le dio de plazo hasta el 2 de abril que era donde concluía el congreso porque era una jornada que concluía el 2 de abril hasta la última semana mantuvimos contacto directo con el despacho del viceministro Montalvo o el ministro 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 Montalvo y faltando unos días hubo una excusa formal por parte de una de sus asistentes o sea ni siquiera fue el ministro que dio la excusa no fue una de sus asistentes ¿qué opinión le merece a usted como decano de esa facultad el hecho de que el presidente de la república que es como usted dice el principal candidato que quiere el pueblo escuchar en la parte de los estudiantes un mensaje directo a los jóvenes que están preparándose y que van a ser también electores pero dentro del debate también electoral televisado faltó ¿qué opinión le merece a usted con relación a esto? eso es parte de la falta de una cultura que yo creo que este escenario que se ha ejecutado en la república dominicana note usted lo siguiente son las primeras elecciones yo estoy muy positivo con esto yo estoy muy positivo son las primeras elecciones donde una universidad la católica santo domingo realiza diálogos permanentes y convoca a todos los candidatos de 8-7 el averaje es para en béisbol hubiésemos sido lo mejor los periódicos incluso un periódico de circulación nacional matutino dio la pauta de que la católica es la que está haciendo no solamente eso sino asume desde la academia la iniciativa de la academia y convoca unos diálogos presidenciales también y llama a cada uno de los candidatos note usted como la academia marca la pauta posteriormente Finjus hace diálogos presidenciales no solamente a nivel presidencial sino congresual y municipal con una universidad pero note usted que la universidad sirve como local y eso es lo que yo no estoy de acuerdo una universidad la academia no puede ser un centro que se use como local para un debate debe ser el centro de la organización de donde surja el debate de las ideas también lo hizo UNIVE con este debate sirvió como sede pero es que no debe ser la sede debe ser la base de la organización pero vamos muy bien entonces ¿qué ocurre? es un derecho que le asiste no está obligado nadie por ley es un asunto de conveniencia política normalmente se interpreta que el que tiene las de ganar o el que tiene algunas ventajas según las encuestas desista desista históricamente ha sido así no solamente aquí sino en China note usted que algunos que han estado en una posición que se entiende por encuestas que está cómoda o por encima del otro puede verse tentado a no ir y es lo que ocurre cuando yo estoy bien digo no quiero debate cuando estoy en unos niveles de de diferencia de flaqueo entonces quiero un debate cuando no me conviene quiero el debate por eso que el debate debe ser legal legal que la norma lo establezca pero imagínese no se ha aprobado una ley de partidos políticos eso vamos a hablar más adelante y porque vamos a ir a hacer una pausa pero vamos a hablar de la ley de la ley electoral bueno de la ley de partidos verdad y aparte de esto tenemos un tema pendiente dentro de la misma el presidente de la república se salvó o fue inteligente al no asistir porque un tema de los que se tiene que debatir es el punto de qué opinaron o cuáles fueron las respuestas de los que debatieron honestamente dentro de este primer debate vamos a una breve pausa cuando regresemos seguimos con más de lo que pasó en 7 días de la república de la república de la república Gracias por ver el video.